Bien, aquí estamos con otro Drupalero más, de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, soy James Wilson, de Estados Unidos. Qué bien, ¿y tú vives en...? Vivo, ahora estoy viviendo en Haití, pero llevo 5 años viviendo en Ecuador. Bueno, haces Drupal, ¿verdad? Sí. ¿Qué área de Drupal? Bueno, un poco de todo, puede ser un poco de, digamos, pequeños sitios web clásicas o grandes aplicaciones también, con Uber Cards, experiencia con Press Flow, con varias tecnologías de Drupalero.